Solo tienes 10 días para conseguir la skin de Triarca Aurora y completarla, de hecho estamos aquí en mi pantalla porque ya oficialmente, de hecho fue ayer que se pudo completar Triarca Aurora, recuerden, importantísimo antes de hacer el review que vamos a hacer aquí, solo pueden desbloquearla durante la temporada actual, cuando termina esta temporada ya no pueden ni comprarla en la tienda y nunca volverá, pero al menos es la premisa que tienen generalmente Y lo otro muy importante es que los desafíos, los retos que tiene Triarca Aurora solo se pueden hacer durante la temporada, no puede ser después, así que si no lo terminan dentro de esta season, ya no lo terminaron, así que es importantísimo decir eso, muy muy importante Pero bueno, primero tenemos la skin base, que esta es la variante inicial, que esto ya lo hemos visto la vez pasada cuando hicimos lo que era el video inicial, cuando recién salió, está bien, es un poco extraña, en términos del estilo además con Triarca Nox, que es el otro de los Triarcas Que por cierto, ya hicimos un video hablando de todo el rollo de historia de los Triarcas y demás, por si acaso, tiene también este papel, que no está mal, es reactivo con los disparos obviamente, se va poniendo como rojo y luego hace un fade de vuelta Tiene esta lanza, que les voy a ser sincero, la lanza me decepcionó un poco, esperaba que fuera un poco más, no sé, que me enseñara un poco más, fuera un poco más interesante, tuviera algún efecto adicional Tiene, sí que tiene una estela muy específica como impacto, además cuando hay ese y el primer picazo es de chum, tiene como pa, pa, se va bastante cool Y la mochila brilla como tal y tal, pero como que no hay nada muy muy allá que decir de momento Ahora, ¿por qué digo esto de la lanza? De hecho les tengo aquí una comparativa, vamos a ver los otros picos de los otros packs de niveles Oh, no esperaban, esperen, voy a poner también esto favorito, así que vamos a ir a favoritos y van a ver todo, esto no sé qué hace aquí Primero, cortadora de, ¿cómo se llama? Cortadora de cometas, esta es de la temporada anterior, si no me equivoco, capítulo 4, temporada 2 No, esto es hace un par de temporadas Este está bastante bueno, pero vean que los impactos, la estela y todo es mucho más notorio Vean a lo que me refiero, tiene ese color rosado, ese color celeste, la electricidad cuando va moviéndose y demás, súper bueno Luego, este es una locura, tengo que mostrárselos en in-game para que puedan ver realmente la locura Este, súper bueno también, muy único además Esto no tiene nada que ver aquí El Tormento de Caballero, este es de Omega Caballero, también bastante especial Aunque este es un poco más normalito, así que tengo que decir, en comparación Luego, esto es otra locura De hecho, mostremos esto un segundo, solo para que vean a lo que me refiero Este es increíble también Este tipo de picos y este tipo de cosas de los niveles, de las 15 niveles son buenísimos Vean esto, vean esa estela negra con la electricidad, pero es que es una locura Y el impacto también, misma historia, es increíblemente bueno Pero increíblemente bueno Esto es de los, reitero, de los, este, de los packs de niveles de temporadas anteriores De hecho, yo tengo todos los packs de niveles menos uno Que fue el primero primero, porque sinceramente no me gustaba Lo voy a hacer honesto, no lo conseguí porque no me gustaba Me gustaría tenerlo solo por el hecho de tener la colección completa Pero me da lo mismo, no me afecta Tengo los que sí me gustan, pues Favoritos, vamos a buscar, ver este otro filo firmamento Es buenísimo también Ya vieron a lo que me refiero Claramente, la lanza de esta ocasión es un poco más meh No es tan especial ni tan interesante como estos Vean esto, esto deja toda una constelación abajo Lo que pasa, la estela que tiene la lanza es toda una constelación Esperen, si me pongo aquí para que no pegue con el suelo Sí, eso es, vean eso, vean eso What the fuck, es increíble Y el impacto también Cosas increíbles, cosas increíbles Ahora, antes de seguir diciendo Negativas sobre este skin Sí que tengo algunas cosas positivas que decir Pero más que nada del estilo alternativo Así que vamos a poner de vuelta la lanza Y tener el set completo Y vamos a cambiar el estilo Porque este estilo se pudo desbloquear a partir de ayer Y ya lo pueden tener ustedes Recuerden que las misiones de los triarcas De las skins de niveles Simplemente es ir por el mapa Agarrando las medallitas estas de nivel Y les van subiendo ustedes nivel Hasta que llegan a subir 28 niveles Pero bueno, aquí tenemos el otro estilo Tengo que decir, hay algo en este estilo Que me gusta un poco más Es como un rollo A ver, es como un robótico Ángel robótico Extraño espiritual Tiene como un feeling raro De ese estilo Me gusta Sinceramente me gusta más este estilo Que el estilo normal El estilo normal Es como mamá alienígena Es un poco el rollo que me da No es que es nada malo con eso Pero es que se ve como extraña No sé No me fascina tanto Este me gusta un montón más De hecho creo que se le ve mucho mejor La lanza también Y todo el rollo y demás Es como algún tipo de guerrera Espacial Robótica Androide Insertar más cosas parecidas aquí De hecho vean La delta que le puse Bueno y la estela Que le puse además Esta estela es súper buena Esa estela súper súper cool Que por cierto Eclipse Hola Y además Era la delta esta De las espaditas Creo que le viene muy bien Porque ya tiene como este feeling Filoso Fuertemente Y además que los mismos colores Plateado, rojo, dorado Tengo que decir Esto me gusta mucho más Vamos a ver como se ve En la oscuridad Brilla un poquito Brilla muy poquito Tiene algunos detalles Eso está bueno Para tener un pequeño extra En la oscuridad Como sea de noche En el juego Wow 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 ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué pasa amigo? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué le ocurre? Sí, definitivamente Me gusta mucho más este estilo No voy a decir que este Es de los mejores packs de niveles No, no diría eso En términos de historia Sí que es El lore que tiene Y los rollos con Triarcanox Y demás Me gustan muchísimo Pero fuera de eso Es donde lo dejaría En este término Ahora Última cosa que revisar Es cómo se vería esto En las skins de niveles Dígase el papel Que traen Esta skin Creo que es Este que está aquí Sí es este que está aquí Uh vaya Súper platea Oh vaya 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 Ok De momento Esto está interesante Pongámoslo con color negro En los bordes Para que no tengamos Ese resaltado Perfecto Pongámoslo Tengo que decir que me gusta Cómo se ve con la mochila Creo que la mochila calza Hasta mejor aquí Sinceramente Se ve como un adorno Se ve como un adorno Dentro de lo que ya Por si es todo esto Se ve bastante bien Y cómo se ve sin nada De la mochila Vamos a ver Solo con el papel Uh vaya Yo creo que la mochila Llámenme loco Pero yo creo que Ese es un set sólido Bastante interesante Vamos a poner la mochila De vuelta Ok Vamos a salir así No voy a cambiar nada El set Nada de nada Es un set Alusivo a Triarca Aurora Sin Triarca Aurora Ahí va Pup Uh Me gusta No está mal No está nada mal Vamos a ponerlo En los ¿Cómo se llama? En la oscuridad Para que vean el brillo Donde es que brilla exactamente Tampoco es un brillo loquísimo Brilla un poquito Brilla ideal Pero no es nada Tampoco súper loco Así que también Eso es manejable Me refiero Vaya Eso es inesperado No se los voy a negar Me gusta Me gusta el traje este Creo que le va bastante bien Si, si, si Esto lo puedo ver Definitivamente Sin lugar a dudas Esto lo puedo ver Vaya Esa no la esperaba Pero bueno gente Eso es lo que tengo que decir Por ahora Yo le daría en total Como un Un 7 No me parece una mala skin No me parece un increíble skin Los accesorios pueden ser útiles Eso si voy a decir Como es tan neutro Y no es tan especial Y tan loco Como otras cosas que hemos visto De los Club de De los De los packs de niveles Creo que esto puede ser usado Por muchas más skins Así que también Esa es una ventaja Sin querer queriendo ¿Saben? De cierta manera Hay muchas otras cosas Que son un rollo caballeros Y demás Que podrían perfectamente Aprovecharse de esto El papel particularmente Creo que también puede ser muy bueno Por la mezcla de colores A veces hay skins Que requieren mezclas específicas Y si vuelve otra skin O tenemos otra skin Con blanco, dorado, rojo, negro Créanme que Pues suena súper específico Yo lo sé Y lo es Pero es que ese es el punto Como es tan específico Terminará calzando con alguien De manera increíble Y perfecta Y esa es otra cosa importante Y eso con las demás cosas Así que bueno Es lo que tengo que decir ¿Qué les ha parecido a ustedes? Lo han conseguido Y si es así Recuerden terminarlo Antes de que acabe la temporada No se queden con la skin incompleta Porque que lo compren No les garantiza Que lo terminen Hasta que lo terminen Y en este momento Ya pueden ir Y terminarlo de una vez Nos vemos con más Próximo episodio Y la próxima Bye bye ¡Suscríbete!